Y bueno, después de la subasta de más de mil artículos personales, fue puesta a la venta la residencia en la que vivió la leyenda rock Freddie Mercury, ubicada en Kenningston, en Londres, Inglaterra. Es conocida como Garden Lodge y su precio es de poco más de 30 millones de libras esterlinas, algo así como 649 millones de pesos. Freddie la compró en 1980 y dedicó años a realizar diseños personales de decoración. Esta propiedad cuenta con un vestidor con espejos, un bar, una biblioteca y un jardín estilo japonés. Al morir, Mercury le heredó a su pareja y amiga Mary Austin.